Esta fue una cita en la que se analizaron resultados parciales de trabajo durante el curso 2023-2024 en la Universidad de Granma. Los reunidos aquí abordaron en comisiones asuntos referidos con la implementación de estrategias, labor educativa, trabajo político ideológico, desempeño y rol de centros universitarios municipales, así como aseguramiento material y financiero. Aquí trascendió que es preciso potenciar el claustro de recién graduados capaces de garantizar procesos docentes en tanto se afirmaba que durante la etapa se prestó especial atención a las acciones formativas relacionadas con procesos, objetivos estratégicos y direcciones principales de trabajo en la comunidad universitaria. Reynaldo Velázquez, viceministro del ramo, al hacer uso de la palabra invitó a fortalecer estrategias de comunicación interna como elemento esencial para el desarrollo de la universidad al tiempo que se aceleren procesos de digitalización de los libros de egresados, elemento vital para el avance de la enseñanza superior en el país. Realmente creo que los principales avances se logran en la implementación de la estrategia maestra principal para la labor educativa y política ideológica en la universidad, donde esta universidad tiene buenas prácticas que se manifiestan no solamente en la labor que se desarrolla a nivel de universidad sino también a nivel de facultades y sobre todo en los centros universitarios municipales, donde es una universidad que tiene un trabajo destacado en el vínculo de estos centros con los territorios y por lo tanto el aporte que puede hacerse de la universidad al desarrollo local. Al hacer las conclusiones de la cita, Tania María Heredia, miembro del Buró del Partido, afirmó que es medular fortalecer el trabajo político ideológico desde el tratamiento eficaz de la enseñanza de la historia. Sin universidad, expresó la dirigente, no se puede hablar de progreso. Encuentros de este tipo se desarrollan cada semestre en los centros de altos estudios cubanos, dada la importancia que reviste su quehacer para el avance socioeconómico y cultural de la nación. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Gran Mense.